Hemos abordado el tema con el profesor de Ciencias Políticas, Jorge Vestringe Rojas, explica que las fuerzas y autoridades ucranianas usan a los civiles de Donbass como rehenes a propósito para echarle la culpa a Rusia en caso de un ataque mortal. El gobierno ucraniano, junto con el presidente de Ucrania, que prácticamente está alcanzando el nivel de criminal de guerra, intenta retener a la población como rehen, de forma a luego poder alegar que han sido bombardeados por los rusos y por lo tanto pedimos ayuda y podemos que se implique el mundo entero en la destrucción de Putin, del Kremlin y de Rusia entera. Ellos quieren rehenes, quieren rehenes para poder controlar la situación y sobre todo para poder provocar la entrada de más países en guerra, entre otros la OTAN. Lo que pasa es que la OTAN, que ha impulsado esta guerra clarísimamente, no son tan locos como Zelensky. Y por lo tanto se resisten a ir en la misma dirección. De ahí, por ejemplo, cuando Zelensky pidió que el espacio aéreo de Ucrania fuese protegido por la OTAN, la OTAN dijo que no, que ni hablar, porque eso significaba la guerra directa con Rusia. Que han estado bombardeando la guerra directa con Rusia, porque está claro que esta guerra es una guerra de agresión contra Rusia. Y por lo tanto, el espacio aéreo de la OTAN, la OTAN, la OTAN, la OTAN, la OTAN, la OTAN. Gracias. Gracias. Gracias.